Señor presidente, yo le pregunto sobre la ejecución, no sobre los hitos. La verdad es que esta es una pregunta que se hace frecuentemente en este hemiciclo y eso debería llevarnos a pensar que algo no se está haciendo bien, porque si no, no habría tanta pregunta. Una reflexión más allá de la autocomplacencia, que entiendo también en el sentido de que esos fondos son importantes. Pero veamos, estos presupuestos basan su crecimiento en la ejecución de esos fondos europeos. Si no se ejecutan correctamente, no va a haber ese crecimiento, no va a ser efectivo y no van a cuadrar ingresos y gastos. De hecho, la auténtica inversión de los presupuestos está fuera de ellos, está en los fondos. Sin embargo, sus propios datos nos señalan que de lo comprometido solo un 45,6% este año ha sido reconocido, lo cual no significa siquiera que esté ejecutado. Los recursos no llegan o llegan lentamente. De los 11 partes, solo cinco convocatorias hechas. El del automóvil es para reflexionar, porque era un poquito la estrella en el firmamento del plan del Gobierno. Adjudicado en unos porcentajes mínimos, seguramente hay que sacar una nueva convocatoria. Las empresas de esos grandes proyectos que se anunciaron están hablando de posiblemente renunciar. Hay unos evidentes errores de diseño y esos errores de diseño no solo están en ese PERTE. Muchas veces generan demasiada rigidez e impiden el desarrollo y la aplicación más efectiva de esos fondos por parte de las comunidades autónomas. A veces lo impiden en su totalidad. Y otras veces, fíjese, hasta ignoran y marginan a parte de la población el concurso que sacaron para la convocatoria para la seguridad y conservación de las carreteras de alta capacidad. Oiga, solo para las carreteras del Estado. Con lo cual, han dejado ustedes marginados a más de dos millones y medio de ciudadanos que al parecer no son europeos, porque en Euskadi no hay carreteras del Estado. Son todas de la comunidad autónoma. Y se han negado las ayudas. Eso no tiene ningún sentido. Y eso yo quiero entenderlo como un error, no como que deliberadamente se ha buscado así. Los ministerios no deciden. Economía no decide. No es lo suficientemente ágil. Hay una lentitud y un cierto caos. Señor presidente, sensación de que falta un plan. Nadie tiene la foto de esta situación. Póngase las pilas antes de que llegue el semestre europeo. Muchas gracias, señor Esteban.